Hola, ¿qué tal? Charlie y Héctor, gusto de saludarlos. Estamos en nuestra primera transmisión desde la cancha, en vivo para Mi Cultivo TV. En esta ocasión analizaremos a nuestro terrible rival, el gusano cogollero. Sin más preámbulo, iniciemos con este gran reportaje. En el ciclo de vida de gusano cogollero, las hembras depositan los huevecillos sobre las hojas. Estos huevecillos pueden ser de 100 a 150 por postura y en su edad adulta puede depositar aproximadamente 2,000 huevecillos. De 3 a 5 días emergen las larvas, afectando desde el inicio al cultivo alimentándose de las hojas y dirigiéndose al cogollo, para después convertirse en pupas y emerger de nuevo el adulto. El ciclo completo dura entre 24 a 40 días aproximadamente. En los diferentes tamaños de las larvas de gusano cogollero, podemos observar que desde que nacen hasta los 20 días, pueden alcanzar su mayor tamaño, las L6. Sin embargo, el momento óptimo de aplicación de clavis es cuando encontremos larvas de tamaños L1 a L3. Un detalle muy importante para poder frenarlo en el campo, es saber distinguirlo muy bien de otros gusanos. Por ejemplo, gusano cogollero, espodóptera furgiperda, presenta en su frente una Y invertida, claramente distinguida en todos sus tamaños. Y en el último segmento abdominal, podemos observar cuatro puntos que forman un cuadrado. Por ejemplo, gusano soldado, presenta tres líneas longitudinales en todo su cuerpo de un color verde intenso con diferentes tonalidades, y principalmente dos puntos negros en su primer segmento abdominal, que se puede observar a los costados. Una vez que lo hemos identificado, necesitamos conocer bien los daños que puede ocasionar en nuestros cultivos. Los daños del gusano cogollero los podemos observar en el cultivo de la siguiente forma. Como trozador, su umbral económico es del 5%. Como cogollero, su umbral económico es del 20%. Sin embargo, también nos puede causar daños como el lotero. Ahora que conocemos a fondo a este rival, siga conectados a nuestra transmisión para conocer cómo derrotarlo con Clavis, el especialista contra gusano cogollero. ¡Suscríbete al canal!